Hace ya 28 años que nosotros bailamos con Esther, en todos lados. Fuimos a Mendoza, a San Rafael, a bailar a todos lados. Pero bailamos no por interés del dinero, sino porque nos gusta bailar, nos gusta ir a la cena, nos gusta divertirnos. Nos encanta el bailar, a nosotros nos encanta bailar. Para mí es una cosa hermosa bailar. Y aparte, todos me dicen que sé bailar, sabemos bailar bien, pero bailo bien con ella. Yo por ahí bailo con Meli, que es mi nena, o con Mariana. Es una grande. Sí, bailo con una... pero no es lo mismo que bailar con Esther. Hasta hay gente que ha venido, hombres, que me han dicho, no puedo bailar una pieza con mi señora porque quiere bailar con usted. Así que he bailado con algunas mujeres de otra pareja para... Casualmente, el sábado, una señora me dice, no le puedo enseñar a mi marido a bailar como bailas vos. Y decirle que venga, le digo, ¿qué problema hay? Yo le enseño, yo no tengo drama. Nada más que surgió que nosotros nos llevamos muy bien con Esther para bailar. Ese es el tema. Hay como una conexión. Sí, sí, sí. Hasta toda la gente nos viene a felicitar a veces, como el sábado conyeron seis o siete parejas a felicitarnos como bailamos, porque nos dicen cómo llevan perfecto los pies que van juntos bailando. Es algo que nosotros nunca practicamos baile ni nada. Salió de nosotros, de ir a bailar a una cena y empezamos a bailar, pero hace ya veintiocho años, veintisiete, veintiocho años que nosotros bailamos casi todos los fines de semana. Excepto ahora que pasó eso de la pandemia, que nos cortó por la mitad. ¿Y qué pasó en estos años y medio, un poco más, donde no podían salir? Bailábamos acá en la cocina. Bailaban acá. Luciano nos cantaba por internet los miércoles y a veces los sábados también. Y así que corríamos todo y empezábamos a bailar acá en la cocina con el teléfono acá arriba a la mesa. Y él cantaba y nosotros bailamos. Como nosotros, otras parejas de Galvez, Coronel, amigos que salían con nosotros, todo eso bailaban, nos pedían por teléfono cuándo cantaba Luciano, yo le decía. Y así que de Santo Domingo, pareja de Santo Domingo que nos llamaban por teléfono para ver cuándo cantaba Luciano. Y yo sabía porque él me decía, loco, mirá, el martes o miércoles canto. Entonces yo ya les avisaba a todos y se preparaban todos. También bailaban adentro de la cocina. A nosotros nos encanta bailar, nos encanta. Y el flaco me repara los zapatos. Yo siempre los tengo bien acomodados porque son zapatos cómodos, porque yo tengo juanete en los pies. Tengo problemas en los pies. Así que tengo que tener algo cómodo que no me moleste. Así que bueno, nosotros todos los fines de semana salimos a bailar. Si no hay cena, buscamos un lugar, ella busca por internet, algún lugar para ir a bailar y nos vamos. Y fuimos, te digo, ya te digo, fuimos a bailar con Luna Negra, con la orquesta Luna Negra que se disolvió ahora. Fuimos a bailar a Junín, provincia de Buenos Aires. Fuimos a Colón, Entre Ríos. A Colón habremos ido 20 veces. Y yo le llevaba a algunos músicos. Y nos íbamos para allá a las 2 de la tarde y volvíamos a las 3 de la mañana, cargábamos todos, nos veníamos de vuelta. Todos me decían, ¿cómo hacen para aguantar tanto? Era largo, 400 kilómetros. Pero bueno, íbamos, bailábamos allá toda la noche y después nos veníamos de vuelta con la orquesta, todo. Contame, Tato, ¿qué estilos musicales bailan Esther y vos? A nosotros nos gusta mucho la cumbia. La cumbia, pero si no bailamos paso doble, tango, ranchera, fostro. Pero, a ver, el chamamé, los lentos. Los queridos lentos. Los queridos lentos, a mí me encantan los lentos porque Luciano los canta espectacular, para colmo. Y bueno, así que todo lo que sea música, nosotros bailamos todo. El chamamé a veces por ahí, fuimos campeones del chamamé en una época, cuando vivíamos en Fran, habían hecho un concurso de chamamé en Atlético Fran, y ganamos el concurso. También chamamé. Sí, así que, no, no, bailamos todo. Nos encanta bailar, así que todo lo que sea música, nosotros bailamos. Tango, chamamé, lo que sea. Lo que sea, nos encanta bailar. Y lo bailamos con pasión, porque nos gusta bailar. Y eso, es porque yo veo parejas amigas, que a la mujer le gusta bailar y al hombre no. O al hombre le gusta bailar y a la mujer no. Acá nosotros dos nos encanta bailar, así que nos gusta a los dos, que es lo importante, lo lindo de la vida. Y me contabas, Tato, que ustedes son los primeros que salen a la pista. Ah, sí. Sí. Siempre. Si está Luna Negra, principalmente. Y, ¿sabés lo que me dice el sonidista de Luna Negra, que está todavía ahora con Luciano? Si no estás vos, Tato, la gente no sale a bailar. Y acá en Coronda, el sábado cuando fuimos, la primera presentación no había salido gente a bailar. Nosotros, nieve bien, empezó a cantar, salimos a bailar. Y al ratito ya empezaron las acciones, ¿no? Las pistas, era... Después, acá, cada vez que cantaba, se llenaban las pistas de gente. Hermoso. Y ustedes, Tato, vuelven a la madrugada como a los adolescentes. Claro, a veces, ya te digo, te voy a contar una historia. Una vez veníamos de Santo Domingo a la fiesta de la cerveza. Entrábamos al consejo acá de San Carlos, y Esther me dice, Tato, ¿tenés sueño? No, porque yo no tomo, ¿eh? Bien. No tomo alcohol, por ejemplo. No, no tomo alcohol. Me dice, ¿tenés sueño? No, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasa? Y si nos vamos a Carlos Paz, vamos, le digo. Vinimos acá en casa, cargamos un bolsito, nos fuimos a Carlos... Y en Carlos Paz nosotros buscamos un lugar a donde ir a bailar y nos vamos a bailar. Una vez, ¿a dónde habíamos ido de los... ¿Cómo eran? ¿Los peruanos? No. Cubanos. Lo de los cubanos, una escena que hacían los cubanos. Una cosa espectacular también. Y también salimos a bailar y nos vinieron a preguntar cómo bailamos tan bien los cubanos. Los cubanos. Pero también tocaban cumbia, todo eso, de lo que nos gusta a nosotros. Claro. Y ahí también hicieron un espectáculo hermoso. Eh, no, ya te digo, salimos y seguimos saliendo mientras Dios nos dé a vida. Seguimos saliendo a todos lados. El mensaje final y la pregunta que te hago, Tato, es... ¿Qué le dirías vos a esa gente que está sana, joven, no tan joven, pero invítalos a esa propuesta que es el divertirse, el bailar y pasarla lindo? Es lo mejor que te puede pasar. Un amigo mío médico, odontólogo, me dice un día, cada vez que ustedes, yo los miro bailar a ustedes, dice, y cada vez que ustedes bailan con luna negra, todas las presentaciones, hagan de cuenta que son siete horas de gimnasia. Que es algo hermoso. Aparte vos te sentís bien, te limpia la cabeza, es una cosa hermosa. Es sano, porque la fiesta que vamos nosotros es toda gente sana, no tiene problemas, es lo más lindo que te puede pasar. Hay que bailar. La música y el baile es lo mejor que puede pasarle a una persona. Es hermoso. Nosotros cuando estuvimos encerrados acá adentro, da gracia que este amigo Luciano nos cantaba, que nosotros bailamos, pero después ponemos, tenemos que ir por música, le ponemos música. Claro. Y los dos solos bailamos acá adentro, nos encanta bailar. Me parece bárbara. Y es bueno, y es bueno, y es bueno porque la música te limpia, te sentís bien. Eso es lo importante. Nosotros, nosotros siempre lo hacemos. Y seguimos en todos lados bailando. Ya este sábado ya sabemos dónde tenemos que ir y todo. Y el otro sábado también, ya si Dios quiere que esto siga así, tenemos todos los fines de semana ya preparados para ir a bailar. Gracias por ver el video.